Bien, decía al principio que Alberto Fernández dijo ayer, hizo ayer declaraciones muy importantes que porque la devaluación de la palabra presidencial pasaron inadvertidas. Hasta la tarde, la noche de la noche, donde empezaron ya a difundirse más, hoy hubo una gran reacción contraria de parte del cristianismo. Porque claro, a ver, ¿qué es lo más grave que Alberto Fernández dijo? Porque hizo una serie de consideraciones electorales y demás. Pero lo más grave que dijo es que Cristina Kirchner faltó a la ética cuando, siendo presidenta, le firmó contratos en beneficio de Lázaro Báez, habiéndolo conocido ella, Lázaro Báez, antes de ser presidenta. Yo quiero hacer un paréntesis acá porque me parece que hay que subrayar algo. Néstor Kirchner faltó más entonces, con este pensamiento de presidente, faltó más a la ética que Cristina Kirchner. Porque era más amigo, desde mucho más tiempo antes que Cristina Kirchner, de Lázaro Báez. Y porque fue el primer presidente que le firmó contratos a Lázaro Báez con el Estado. Alberto Fernández dijo que una falta de ética no es necesariamente un delito. Teóricamente esto es así, pero las cosas cambian, las cosas cambian cuando la falta de ética o estos contratos se refieren a millones, cientos de millones de dólares que la familia Kirchner le cedió en contratos privilegiados a Lázaro Báez mientras estuvieron en el gobierno. Entonces ya no deja, ya deja de ser una falta de ética. Se convierte en algo más grave. El delito lo va a establecer la justicia, pero es algo mucho más grave que una falta de ética. Ahora el problema es que, o la novedad, es que el presidente empezó a decir la verdad. Empezó a decir que no todo fue lo fair, ni todas esas mentiras que se inventaron el relato kirchnerista. Chau, hasta lunes.